Por Milenio Televisión Muchas gracias Salvador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Muy buenos días Magda, es un gusto Pues últimamente se ha reportado un incremento sobre todo en el delito de robo de identidad Que está relacionado precisamente con el derecho que tenemos a que nuestros datos sean protegidos Salvador, ¿cuáles son las causas de este incremento importante? Se habla de que se ha incrementado un 40% este delito Es correcto, ha aumentado en los últimos años Y las causas principales, atendiendo a tu pregunta Yo creo que vienen en dos vertientes Uno, lo que hemos dejado de hacer de manera personal, cada uno de los individuos Y por otro lado, ¿cuál es el tratamiento que las empresas le dan a los datos personales de sus empleados y de sus clientes? Yo creo que para ambas partes hay diferentes recomendaciones Pero todos se enfocan a un buen tratamiento de la información personal Para evitar este tipo de casos que mencionabas, ¿no? El aumento creciente del robo de identidad Pero muchas veces provocado por nosotros mismos en el sentido de ¿Qué tipo de información publicamos y qué medidas de seguridad adaptamos nosotros mismos en nuestros dispositivos electrónicos? Exactamente, porque en un momento dado nosotros estamos dando pie a que esto se pueda llevar a cabo por parte de empresas irresponsables O que con dolo incurren en este delito Salvador ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha cambiado? Es decir, ¿hasta dónde tenemos que reflexionar? ¿Y cómo saber a qué empresa proporcionar nuestros datos? ¿Y a qué empresa no debemos proporcionar nuestros datos? Sobre todo desde el punto de vista del uso de la tecnología, pues que ha ido en desarrollo en relación a este tema Exactamente Mira, hoy en día pasa algo muy curioso Las empresas de servicios normalmente te piden una serie de datos personales A los cuales tú debes de acceder para obtener precisamente el servicio que tú quieres Sin embargo, hoy en día y con la Ley Federal de Protección a los Datos Personales Aparecen unos derechos, los derechos ARCO, que son los derechos de oposición y cancelación Inclusive al manejo de tus datos personales de una empresa Y tú puedes hacer uso de esos derechos Yo creo que en ese sentido es como hemos avanzado en los últimos años en México Porque hoy en día tenemos un órgano garante de estos derechos constitucionales Si a ti te están manejando mal tus datos personales Entonces puedes hacer una denuncia directa que puede redundar en multas Y a veces hasta cárcel de los representantes legales de las empresas Si es que no te quieren escuchar Entonces, hoy tenemos esos derechos Yo creo que el mensaje debe de ser Hagamos uso de esos derechos Tengamos la cultura de la denuncia ante las autoridades competentes Para evitar que esto pase y además siga creciendo Hay muchas empresas, Salvador, que manejan los datos personales Precisamente cuando incurrimos, por ejemplo, a través de la internet Hacer pagos o compras Y cada vez son más Pero tienen obligación todas las empresas que tienen esta información personal Nuestra de certificarse Sobre todo las que, pues obviamente para saber Quién tiene respeto por esta ley que mencionas ¿Cómo podemos enterarnos? Nos hablabas precisamente de que tuviesen que estar certificadas Pero ¿Cuántas empresas están certificadas dentro de este mundo tan...? Pues ahora sí que cada vez más amplio Que requieren en un momento dado nuestros datos personales Es correcto De hecho la obligación sí es obligatoria Vale la pena la redundancia Sí es una obligación para todas las empresas que manejan datos personales Lo que ha establecido el INAI son esquemas de autorregulación Que sí son voluntarios en el sentido amplio Sin embargo, la responsabilidad de cumplir con la ley No es voluntaria, es obligatoria Pero el esquema de certificación de alguna manera se ha convertido en algo voluntario Pero hoy en día es la única manera que tienen las empresas de demostrarle No solamente a sus clientes sino a la autoridad misma Que están cumpliendo con este ordenamiento Entonces en ese sentido hemos avanzado Nosotros recibimos la autorización como organismo de certificación en NICE en agosto del año pasado Y de ahí para acá hemos certificado ocho empresas de diferentes tamaños Y hay otras más que están en el proceso de implementación de sus medidas de seguridad Para el mejor tratamiento de datos personales Y en ese sentido en este año yo creo que se van a sumar muchísimas más empresas A este esquema de autorregulación que es la certificación Pero que tiene beneficios muy palpables Salvador, incurrimos las personas en alguna responsabilidad Toda vez que nosotros damos como un acuerdo O sea, con consentimiento nuestros datos a estas empresas Y si se lleva a cabo un delito ¿Nosotros tenemos alguna responsabilidad como personas? Básicamente corres con justamente la responsabilidad De cuál es el manejo que le están dando Cuando tú otorgas tus datos personales a una empresa Normalmente firmas un documento en el cual estás de acuerdo En el tratamiento que le van a dar Aquí lo interesante es que si tú te das cuenta Que le están dando un tratamiento que va a fines distintos Para los cuales te pidieron la información Entonces hoy en día puedes ejercer los derechos Y pedirle a la empresa que elimine ese tratamiento O que elimine completamente el registro O simplemente que modifique la manera en que está manejando tus datos personales Pero si no llegamos a ese camino Si no llegamos a ese extremo Si permitimos que sigan utilizando nuestros datos personales Como la empresa quiere Pero lo van a seguir haciendo La intención aquí y el mensaje para la ciudadanía Es que hagamos conciencia de que tan importante es No solamente los datos personales que nos piden Ex profeso para brindarnos un servicio Sino también que datos personales nosotros subimos a las redes sociales En ese momento se convierten en públicas Y entonces la responsabilidad de esa información Si es de nosotros Quizás el manejo posterior que le den algunos Delincuentes cibernéticos Ya es un tema de investigación Pero nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad Al no tener medidas de seguridad en nuestros dispositivos Al subir información que es totalmente personal Y que puede ser utilizada para fines fraudulentos Pero también por el otro lado Por el lado de las empresas Las empresas deben de tener Porque así lo obliga la ley Deben de tener controles establecidos Para darles un correcto manejo A la información que reciben de sus clientes Y estar en común acuerdo Hay datos personales que las empresas Pueden utilizar siempre y cuando Este de acuerdo el titular de los datos personales Se conoce Salvador del índice de impunidad Que hay en relación a estos delitos Específicamente el robo de identidad Precisamente a partir de un mal manejo de los datos No hay un índice de impunidad Pero si te puedo decir que el INAI Ha estado estableciendo procedimientos Iniciando procedimientos Que muchos de ellos terminan en multas millonarias Hay muchos casos documentados Que están en la página del INAI En donde a través de una denuncia ciudadana A través de un particular Que se quejó por el tratamiento De los datos personales O simplemente porque le negaron El derecho de ejercer sus derechos de arco Sus derechos de oposición o de cancelación El INAI establece un procedimiento Que termina en multas Que pueden ir desde los 100 salarios mínimos Hasta los 320 mil salarios mínimos Yo creo que esa es una parte importante Que hoy nosotros tenemos como ciudadanía Como herramienta para poder ejercer Los derechos que nos corresponden En materia de protección de nuestra propia información ¿Qué posibilidad hay Salvador? Y pues cuál sería la política Que se tenga que implementar precisamente En el crecimiento En el avance tecnológico Que pues en un momento dado Puede ampliar mayormente Este tipo de servicios En donde también habrá oportunistas Para llevar a cabo este tipo de delitos Fraudes, robo de identidad Y todo lo relacionado Desde luego Yo creo que hay recomendaciones Para los dos lados Para las personas Y para las empresas Que manejan los datos personales Para las personas Tener mucho cuidado En cuidar nuestros dispositivos electrónicos Que no nos vayan a robar O que no nos vayamos a perder Porque muchas veces dejamos ahí Información valiosa Número dos Utilizar claves de acceso Que sean difíciles de predecir Déjame darte un dato Desde el 2011 a la fecha La estadística de las claves de acceso Más utilizadas Son por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces es una clave de acceso Muy predecible En un dispositivo electrónico Y hoy es el número 1 Por ejemplo O la palabra password Vienen por default En muchos dispositivos electrónicos Ahora con el advenimiento Del internet de las cosas Nos entregan un dispositivo Que se puede conectar a internet Y trae una clave de acceso Por default Y la dejamos así Y no la cambiamos No tenemos ese cuidado La información que subimos A las redes sociales Es otro punto muy importante Por el lado de las empresas La recomendación es Capacitemos a las personas Que tratan datos personales Hacia el interior De las mismas Busquemos Establezcamos Los controles de seguridad Necesarios Tanto físicos Como administrativos Como tecnológicos Y finalmente Busquen una certificación Que al final de cuentas Les da la certeza A sus clientes Que están haciendo Un buen manejo de datos Salvador Manches Director de Operaciones de Nice Muchas gracias Por estar con nosotros El día de hoy Pues la información relevante Sobre todo Pues hoy Hay que aprovechar El día Esta conmemoración Del día de hoy Y te agradecemos mucho Que hayas estado Con nosotros Porque pues si Efectivamente Es algo que tenemos que Cuidar y reflexionar Sobre todo Antes de proporcionar Nuestros datos personales Gracias Salvador Es un gusto Muy buenos días Buenos días Cambiamos información Mire más de 3.500 militares Ya llegaron